Bien, a ver cómo lo explico. Como os lo he dicho anteriormente, vamos a hacer el look, ¿vale? Pero eso ya lo tengo hecho, ¿vale? Y me he puesto las cintas y me he puesto el corrector. En vez de hacer un vídeo de 40, vamos a hacer un vídeo normal y corriente. No es por mal, ¿vale? Pero os explico ahora cuál es cada tono. Así que os dejo con beneficio. Hola, mis amores. Bienvenidas un día más a mi canal. Yo soy Katia y me le daría un huevo que suscribierais, ¿vale? Todas las que estéis suscritas al canal, si tenéis amigas, amigos, conocidos, vecinos que se suscriban, simplemente suscribirse ya es un apoyo para mí bastante grande, que estaré un vídeo aparte explicando todas estas cosas, por qué se piden tantas suscripciones cuando mis vídeos no tienen anuncios, por algo será. Y de hecho esto, vamos a empezar con la paleta Tropical de Dock Color. Gracias, ordenador Tropical de Dock Color. No solo vais a ir a un ordenador, vais a ir a los vecinos haciendo obras un sábado por la tarde, porque me tienen otra cosa mejor que hacer, ¿vale? lo que hay. Bueno, es que no quiero hacer mucho así, porque como ya tengo el rachillo hecho, ¿vale? Pero es esto. Como podéis observar, está así en espejo. Esta paleta es así. Tiene 30 colorazos, 2 bronceadores, un eyeliner y un colorete, ¿vale? Y os voy a explicar los tonos. Bueno, os leo los tonos y los explico aquí, ¿vale? Me voy a poner un poco de lado. Vamos a ver. Yo aquí de trenca, de la vida, donde nadie se metí el espejo. Para saber si estáis viendo el brazo. Jolín. A ver. Ahí veis el brazo, hasta la... Sí, hasta aquí. Perfecto. Bien, vamos a ir en fila, ¿vale? Aquí hay dos filas por cada línea, excepto esta, que solo es la última, ¿vale? Así que empezamos por orden. Los nombres van por orden de tono, ¿vale? Desde aquí hasta aquí. Aviso. Y me cojo el espejo otra vez. Ay, perfecto. Bueno, primer tono, este de aquí, se llama Puerto Rico. El de al lado, Santa Lucía. Este, Palm Beach. Este, Shunbeth. Hurricane. Lava Flow. Primera fila. Vamos con la segunda fila. Surfing. El azul, ¿vale? Este verde se llama Jungle. O jungla, entenderlo. Este de aquí se llama Mojito. Suncaster. El amarillo. El naranja más claro. Tequila Sunrise. Este de aquí se llama Sex on the Beach. De playa, ¿eh? No es de otra cosa. Este de aquí, que ya es la tercera fila, ¿vale? Empezaríamos la tercera fila. Blue Hawaii. Deep Dive. Heaven or Heart. El verde este. Amarillo, Piña Colada. El rosa Go-Go. El siguiente, que es un poco más oscuro, más intenso. Color Riff. Cuarta fila. Empieza aquí en el violeta. Este se llama Coastal Sunset. Taití. Mónaco. Back High. Bikini. Y By Breezy. Y ahora vamos con la última fila. Este de aquí se llama Harper Haze. Aloha. Paradise City. Seasel Hunting. Bonfire. Y Volcano. Y después tendríamos el iluminador, colorete y los dos bronceadores que no tienen nombre. Voy a hacer el truco de espejo y acercaros el brazo. Allá arriba, que parece que tengo manchas, básicamente son esas cuatro cosas que trae de más. A ver. Voy a hacer el 13, 14, 15, 16. ¿Qué es? Vale. En este punto me veis. Así que voy a acercarlo y voy a ir para lejos. Paneito, ¿vale? Para que veáis todos los tonos. Es que me cansa el cuarto, básicamente. Ahí. Es que se ve recto. Y sé que me tiembla el pulso, lo siento. No puedo hacer más. Estoy haciendo equilibrios en el aire. Vale. Voy a echar un poco para atrás. Con el espejo. Perfecto. Y este es el socheo de toda la paleta. Ay. Os digo una cosa. Le das a pausa y ya, ¿vale? Porque me estoy quedando sin codo. Ahora que os digo una cosa. Si la otra, que os digo que aún faltan looks por hacer, porque ya es más pequeña que esta. Esta mini voy a hacer este look y otro. Y después tenéis, vais a tener dos vídeos sorpresa, que no os voy a adelantar aquí. Pero uno de ellos va a ser solo story time. Y la otra va a ser de maquillaje, pero algo especial. Así que, dicho todo este introduccionazo criminal y el socheo de la paleta, empezamos a hacer un look. ¿El qué? No sé. Según fui socheando, digo, jolín, lo que más hay son rosas. Pero no hace nada. Hicimos uno de rosas con ice cream. Azules también lo hicimos. Y digo yo, ¿y por qué no lo hacemos con verdes? Que también tiene verdes. Y ese no lo hicimos con la otra paleta. Así que voy a tirar de los cuatro verdes que yo veo aquí. Porque hay cuatro verdes. Y me pueden valer. Así que me voy a borrar el brazo. Porque no quiero que nos pasen accidentes como la última vez. Solo voy a dejar los verdes, ¿vale? En el brazo, jolín. Para ir guiándome un poco. Lo único que he hecho en falta en esta paleta, aunque lo puedo usar con lo que sería un bronceador, claro. Que de bronceador no tiene nada. Voy a usarlo como sombra de base, ¿vale? Así que, pillaré solo los verdes, como os digo. No estoy diciendo el mejor... No me estoy borrando lo mejor posible. Pero no puedo hacer más. Vale. Dejamos así los verdes. Después ya me daba mejor el brazo, evidentemente. Pero es que si no, va a durar el vídeo 20.000 horas, que es lo que no queríamos. ¡Hala! Empezamos. Sé que os estoy moviendo, pero es que me tengo que colocar, ¿vale? Ahí. Ahora. Perfecta. Os espero. El espejo lo me da tanto más viento. Vamos a ver. Un movimiento ahí. Un ligero movimiento y ya estamos. Estoy cortando los ojos, a lo tonto. Esto siente demasiado alto. Cosa que también he adelantado. Ya he sacado las brochas. Así que nos hablamos de andar buscando brochas por el mundo adelante. Siempre pasa lo mismo. Se me olvidó sacar el labial. Bueno, no pasa nada. A ver. ¿Con qué verde empiezo? Cosa más oscuro. Siempre. Brocha un poco más ancha. Voy a empezar con Jungle, ¿vale? Con el verde más oscuro de la paleta. Después, una vez que acabe el look, os enseño qué tonos he usado con la propia paleta, ¿vale? Porque es un coñazo porque no tiene espejo, así que... Entenderme. Guau. Guau. Este tono, por cierto, me recuerda a la de aguacate de Eje Revolution, que la recuperaré para hacer otro look. Que es toda de verde, por cierto, esa paleta. Y es buenísima. Guau. No me pararé de sorprender con esta marca, os lo juro. Os juro que no. Olé. Más o menos igual. ¿Cuál es que lo hago? Igual, igual. Al mismo punto, al mismo punto. Voy a darle un pelín de nada. Más de intensidad a este lado, que... Pero nada, ¿eh? Aquí nada más. Ya está. He hecho. Os dais cuenta que hay bastante caída. Es normal. Los jodidos que me he echado el corrector por ahí también. Últimamente ahí con el corrector lo estoy cagando un poco, pero no pasa nada. No pasa nada. Como se me está acabando, pues lo que hay. Ah, por cierto, esta brocha es la Angel Criss Brush de Essence. Me está cayendo el pelo mío, ¿vale? Como es blanca, sé que va a hacer lo de siempre. Bueno, sigamos con una de Essence, con la de, como vengo diciendo la de Ariel, que me gusta bastante. Y vamos a seguir con el tono mojito, que es el de al lado, ¿vale? Bueno, os lo enseño, como os he dicho. Para no hacer esto más larguito. Mojito, para todo el centro. Para todo el centro no, voy a hacer cuatro tonos. Y me diréis, what? Sí, cuatro tonos. ¿Sabéis lo bueno de estas sombras? Que no hace falta difuminar entre ellas para que se emparejen. Es que es una pasada. La formulación es tan especial, tan fácil. Para gente que no esté acostumbrada a maquillarse o esté empezando, esta marca es la puta hostia. Consagrada, vamos. Os lo juro, esto es ya... Guau. No me dejaré de sorprender, os lo juro. Un pelín más para aquí, para el centro. Una. Para que igual a este lado. He quedado de cuenta que tengo cuatro verdes, que van a funcionar bien los cuatro. Entonces, digo, vale, pues mira. Lo vais a entender ahora, ¿vale? Cuando veáis el look lo vais a entender. Le he echado un mojito y ahora le voy a echar el más claro que se llama Heaven on Heart. ¿Vale? Que es así. Este tonos, este en concreto, me recuerda a la paleta Good Girl de W7, ¿vale? Muchísimo de más. Y me diréis muchas. ¿Dónde narices vas a meter el cuarto tono? Lo veréis, lo veréis. Tranquilas. Tranquilas. Y no es donde muchos estáis pensando. Voy a decir, ala, la va a cagar, la voy a meter en el arco de la ceja. No. Ahí no lo meto. Aprendo de mis errores. Pero son pigmentadas. Son sombras, eh. No son pigmentos. Estas sombras son altamente pigmentadas. O sea, no hay que dar excesivas pasadas. A ver, yo entiendo que cuando pasas los 30, me refiero, cuando ya estás en los 30, tu piel cambia. ¿Vale? Entonces, claro. No es lo mismo cuando tienes 20 o 18. Se entiende. Tienes la piel un poco más rugosa o con más poros. ¿Vale? O sea, eso quiero acentuarlo bastante. No tengo una... Aunque lo aparente, aunque no aparente la edad que tengo, tengo mis 30 abacos. O sea... Bueno, tengo más, pero bueno. Tengo uno más. De momento tengo uno más. Vale. He quitado un poco el exceso, ¿vale? De lo que me cayó antes. El verde principal. Y creo que no la he liado esta vez como la antigua vez. A ver, va a haber una mancha, evidentemente, pero no va a ser tan gorda como la otra vez. Y ahora vais a ver lo que voy a hacer. ¿Qué diréis? A ver la que va a liar ahora. Me encanta ver cómo la lío. Vale. Aquí voy a poner otro verde. Pero es este verde súper satinadito, brilloso. Se llama Santa Lucía. Es el verde que me voy a poner, ¿vale? Aunque en Puerto Rico también es bonito. Lo que pasa es que en Puerto Rico es un poco más tirando a verde turquesa y Santa Lucía es un verde más vivo. Que pega más con la crematicidad. Creo que lo estáis pillando y no os lo enseño ahora, ¿vale? También la diferencia. Lo que no voy a hacer esta vez, no lo voy a hacer. Me voy a dar cuenta en detalle también. De que no he cogido el eyeliner. Pero no lo voy a hacer. No. No vamos a... El primer look no lo vamos a hacer con eyeliner. El segundo sí, ¿vale? Con esta paleta que haré un segundo look. El siguiente vídeo será con esta paleta. Ya os aviso para que nadie les asuste. Porque tiene muchos tonos. Y quizás me arriesgo con amarillos y tal porque es uno de los looks que nos faltan. Entonces en ese sí que ya usaré un eyeliner. Es simplemente para que veáis realmente cómo funcionan las sombras de por sí. Vale. Y no me gusta taparlas con un eyeliner. De hecho voy a usar, como llevo usando últimamente, que es por tres cuartos de lo mismo, la máscara de pestañas de Wet n Wild transparente, ¿vale? Por el hecho de... Jorín. Que se vea cómo es la sombra realmente. Y cómo queda en el ojo realmente sin que una pestaña la embellezca o con un eyeliner lo embellezca. Quiero que veáis cómo funcionan las sombras. Después sí. Después ya haré otro look. Y usaré la otra marca de pestañas que tengo de Wet n Wild. Y usaré eyeliner, ¿vale? Pero simplemente es para que veáis cómo funcionan. Y que de por sí, por cierto, son preciosas. Estas sombras. No es coña, ¿eh? Son muy bonitas. A mí esta marca me está gustando mucho. Cuando digo mucho es mucho. He usado esta... Ay Dios, casi cojo el espejo. Vale. Y ahora me voy a pillar un labial. Au. Sé que os ha dolido. Suave, por favor, suave. Que lo que llevo en los ojos no es precisamente el más suave del planeta. En intensidad de color me lo fiero. Así que... News para mi tono de piel. Que sería el 02 de los Colorfix de Mercadona. Amén. Nos quitamos la cinta y os enseño los tonos que he usado en la propia paleta, ¿vale? Ah, ah. Esta cinta es mucho más potente. Como podéis comprobar, la mancha de verde se nota. La hay. Es existente. Ahí. Vale, sí. Hay bastante caída de verde. Eh... Y la tía pensaba que no, que apenas se iba a notar. Uy. Nada. Silva, obrero, silva. Decían en mi pueblo los que me encanta, a su mala espanta. Como podéis comprobar, me está siendo bastante verde la cara. Así que... Ya está. Lo máximo que he podido. Tampoco nos pasemos, ¿vale? Bien. Os enseño los tonos y me acerco, ¿vale? Aunque sé que estáis viéndolo así y os estáis fijando bastante en que... ¡Oh! Pues quedan bonitas después si os he iniciado el eyeliner. Siempre tengo trucos. Ah, es verdad. Os iba a enseñar Puerto Rico y Santa Lucía para que vierais la diferencia. Solo los primeros tonos de la paleta, ¿vale? Puerto Rico y Santa Lucía. Como podéis comprobar, este fue el que me he echado, ¿vale? Que se llama Santa Lucía y este Puerto Rico. Son dos verdes, pero realmente, cromáticamente, con el verde neón que tengo de último, pues pegaba más Santa Lucía que Puerto Rico, ¿vale? Simplemente es eso. Y por cierto, queda producto. Por eso de ahí que hiciera el swatch antes de empezar el vídeo, porque entonces nos llevaría la vida misma. Y este vídeo, si lo quiero hacer en HD, uff, no sabéis lo que cuesta. Bueno, ahora os cojo la paletitita y os enseño. Uy, perdón. A ver, me explico. He usado Santa Lucía, esta de aquí. Jungle, para la uva externa. Mojito, para la media, el medio tercio de la cuenca del ojo. Heaven on Earth, para la parte más, o sea, este tercio, ¿vale? Este pues aquí. Y Santa Lucía lo he usado para iluminar lo que sería la zona del lagrimal. Santa Lucía, Mojito, Jungle y Heaven on Earth, ¿vale? Lo podéis leer ahí. Y estos son los tonos que he usado para hacerme este look. Punto. Se definí el siguiente look, más o menos que sean amarillos. Porque es que nos falta hacer un look con amarillos, con estas paletas de Dock Color, que son una auténtica barbaridad, ¿vale? Pero para reseñar creo que es la mejor muestra. Así que vamos a hacernos la miniatura. Es que eso sí que se me ha olvidado. Es que por si acaso no pille bien la paleta, que a veces me pasa. Bueno. Me acerco. A echar la verdad a estas brochas. Pepeñitas. Dios, estoy cambiando ya sin el pie. Eso es bueno, eso es bueno. ¿Sabéis por qué? Porque uno, no sería mi vídeo. A ver, si a mí no se me cae algo o no se me duerme un pie, no sería un vídeo mío. Y dos, cuando se empiece a dormir el pie, es que se me va a acabar. Ay. La memoria del móvil, no la mía. Que la mía algún día también. A ver, aparto un poco el pelo. Qué raro que hoy no esté oyendo el grillo. Hoy el grillo no está haciendo ruido. Uy. Grillo. Grillo es el móvil para la gente nueva. Me ha cogido el espejo. Sí. Me estás viendo de lujo y demasiado cerca. Gracias, sobre lo de al lado. Ay. ¿Qué os parece? ¿Os fijáis que la propia sombra hace como un eyeliner? ¿Queda bien? Os abre el ojo, ¿vale? Ay. Que me estoy quedando sin pie. Bueno. Espero que os haya gustado la paleta. Déjame en comentarios lo que te parece esta marca y estas sombras. Ya sé que hay muchas de vosotras y ya sabéis lo que os parece esta marca. Lo sé. Ya lo he leído y os he contestado. ¿Pero esta otra paleta? ¿Qué os parece? ¿Eh? Déjamelo en comentarios. Y este look verde. ¿Eh? Es súper carnavalero. Parezco el Grinch de la Navidad. Pero es precioso. A mí este look me gusta mucho. Me recuerda mucho a Brasil. Qué detalle es mi mejor amiga. Así que mirad. Vea. ¿Cómo os he dicho? Suscribiros al canal para apoyarme. ¿Vale? Campanita para estar al día. Y nos vemos en un próximo vídeo. Desde Roma. Con amor. Un biquiño muy fuerte. Y ataloguinho.